Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió